Las chicas ideales Para zapatear y gozar Toda mi gente linda De Potosí Oruro La Paz Conchabamba Goza, goza Yo no me sé Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Si te vas Las bolitas juntas de mí No las podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Goza Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Y donde estaba bonito salido Vamos a ver Yo las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba Si tú te vas amor Si tú te vas Y como suena Ese charanguito René Si te vas sin tu cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los momentos Las bolitas juntas de mí No las podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Goza Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Zapatito 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 Y rompe Y rompe Y rompe zapato Goza Goza Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós no pareja en mi soledad Para que a ti no tengas Máiralo Máiralo Cántalo Cántalo Con Máirá Y las chicas Ideales Lornar ¡E, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! Base en miife A romper los zapatos Y rompe zapato Rupe zapato ¿Rompe zapato? Eso sí ¡Gracias!